Una explicación, es decir, llegó a la literatura por una serie de circunstancias y de azares y en realidad yo quería dirigir cine, aunque había escrito novelas a los 12 y 14 años, pero me dirigía más hacia la dirección de cine. Y bueno, un sorteo militar me llevó al norte de África como soldado colombianista español durante un año y allí como no podía dirigir cine a los 20 años, pues para no perder el tiempo me dediqué a escribir una novela en la trascienda de un colmado militar de Melilla, en el norte de África y a pesar que era Gary Cooper, en aquella película moró con Devor Strenberg, con Marlene Dietrich, soñaba cuando estaba por la tarde en los cafetines de Melilla que estaba enamorado de Marlene Dietrich y así iba pasando el tiempo mientras escribía la novela. Es una novela que la escribí solo por pasar el tiempo. Alguien llegado a Barcelona me la pidió una editora, Beatriz de Moura, de Tusquets Editores, saliendo cada día escrito y decidió publicarla, así que llegué a la literatura sin intención de escribir para publicar. En muchas ocasiones me han preguntado cómo hice para conseguir una editorial y la verdad es que nunca lo intenté, no era mi pretensión publicar. Son una serie de azares que me llevaron a ir escribiendo y a seguir publicando, pero de alguna forma sobreviví a considerar que era escritor, pero tampoco tenía muy claro la diferencia entre ser escritor y escribir. Eso llegó más tarde, cuando me di cuenta de que para ser escritor había que escribir, quedaba muy distinto de lo que en un principio había pensado. De hecho, todo lo que estaba en relación con mi padre, mientras le convencía de que era escritor, me pasaba un dinero, y así pude ir a París con la idea de que estaba muy ocupado de una novela y de una obra maestra, como le escribía en cartas para que le enviara el libro de vez en cuando. Y eso lo conté para que no se acababa nunca. Bueno, digamos que hay un momento que es exactamente el sexto libro, creo que es Una casa para siempre, en el que de repente me doy cuenta de que debería pensar en hacer una novela que tuviera una estructura. Entonces estudio alrededor de la palabra estructura, qué significa de tal estructura. Y bueno, es cuando empiezo a plantearme problemas técnicos, y me paso todo un invierno trabajando seriamente en la idea ya de tratar de acercarme a lo que es, digamos, una novela, que al mismo tiempo tenía que ser un libro de relatos. Quizás ahí es donde se puede situar el momento que decidió ser escritor. Naturalmente, a las entrevistas, cuando se me ha preguntado esto, he contestado todo tipo de historias distintas. Lo he situado cuando tenía tres años, cuando tenía cinco, a los diez, para no repetir, digamos, la misma secuencia inicial. Algo que, bueno, tengo que cumplir. Bueno, ayer un amigo me mandó como literalmente 40 mails y me pidió que te preguntara cómo es tu proceso de escritura, o sea, cómo es tu método de trabajo. Si escribes en las mañanas, en las noches... Bueno, escribo por las mañanas, sobre todo al despertar, cuando estuve más, teóricamente, más lúcido, más descansado de mente. Y, bueno, y en realidad la respuesta es que escribo siempre, escribo continuamente y en todo momento. Y, digamos, la gran cantidad de libros que tienes publicados, ¿hubo uno en especial que, mientras lo escribías, viviste, por ejemplo, una época de crisis, más o menos? No, no retornemos el recuerdo de crisis fuertes, porque me daba la impresión de haber aplazado esa crisis siempre, haberla dejado para otro momento. Es decir, sabiendo que esa crisis podía llegar, son crisis de un solo día. Son crisis instantáneas, crisis que duran un tiempo, con el cual considero que trabajo el libro en el que estoy metido, no tiene el menor interés y valor, y durante unas horas estoy convencido de esto, y al cabo de unas horas le doy la vuelta y paso al otro extremo, a pesar que estuve metido en una obra maestra y que debo continuar. No hay término medio. En cuanto a las crisis, no. Por ejemplo, cuando escribí, escribí compañía que habla de los escritores que dejan de escribir, no fui consciente de la importancia del tema, es decir, o de la trascendencia o profundidad del tema, de hecho, ya había publicado el libro en varios países, cuando fui a Alemania y el presentador alemán presentó el libro, bueno, es un escritores muy importante alemán, le dio tal profundidad al tema, le dio tanta importancia a lo que había escrito, que fue cuando empecé a comprender que había tratado un tema muy importante que no sabía yo que lo era tanto. Gracias a la vieja Alemania, todo cambió para mí. Marte, mi compañía, me acompañó durante mucho tiempo hasta el punto de que un fenómeno que me ha ocurrido en muchas ocasiones es que años después de haber escrito un libro, me doy cuenta de que desperdicié el tema y todo lo que podía decir allí, que debería haberme dado cuenta de lo que tenía en manos en aquel momento, y que sin embargo no lo supe aprovechar. Bueno, así voy escribiendo, cada vez que escribo un libro, actualmente ya consciente de esto, sé que el tema, la historia de lo que estoy escribiendo acabaré comprendiendo la verdad en su verdadera magnitud más adelante. De hecho, acabo de publicar rubri mesca, me doy cuenta de que el tema de tratar editores como personajes de ficción podría haber sido una trilogía. No lo haré, no lo haré, pero siempre tengo esta impresión de... Es como cuando a lo largo del tiempo algunos amigos me han dicho algunas frases que no he entendido, frases sueltas en la noche, frases que al no entenderlas he retenido en mi memoria y las he entendido diez o quince años después, porque las he seguido pensando hasta llegar a comprenderlas.